Amigos, el día de hoy llegaron las nuevas misiones de Odisea Y vamos a terminar un mosaico Para eso, la primera misión nos dice que tenemos que venir a carretes clásicos A hablar con nuestro amigo Odisea A ver, Odiseo, ¿cómo estás? Odisea, ¿cómo estás? Buenos días Platicamos ¿Qué nos dices? Cuéntanos algo Eh, 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 eh ¡No! Me mató el desgraciado Pero nos llevamos nuestra misión, eh Ese condenado nos estaba cazando Bueno, ahora en otra parte nos dice Desentierra provisiones de mosaico cerca de molinos Estas son las ubicaciones de los molinos que se encuentran dentro del juego Y vamos dentro de una Miren, de este lado, en el molino de aquí Ya vemos que ya tenemos algunas piezas Les pegamos y miren, llevamos una De este lado tenemos otro Y vamos dos A ver, llegamos al segundo molino Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en esta ubicación Aquí Y aquí tenemos otro Listo Con esto tendremos tres mosaicos Y ya tenemos nuestros premios 10.000 de XP Ahora nos dice Desentierra provisiones de mosaico cerca de lápidas lúgubres Es esta ubicación que se encuentra aquí ¡Teletransformación! Aprovechando el camino Les cuento que hay una misión de odiseo El cual nos va a pedir que inflijamos daño por etapas Primero nos va a pedir que utilicemos un arma azul La siguiente etapa un arma morada La siguiente etapa un arma dorada Y la última etapa nos va a pedir un arma mítica Esas armas míticas solo nos las dan los dos jefes Entonces tenemos que eliminar un jefe Recuerda, son 500 puntos de daño por cada etapa ¡Ay, amiguito! ¿Qué te pasó? ¿A poco si venías muy león? Amigo Listo Arma mítica Llevamos una Listo Doble enemigo con arma mítica Ahí está Con arma mítica Perfecto Nos llevamos la triple Y nos llevamos nuestra misión Bastante bien Así llegamos al cementerio Y nos encontramos enemigos Antes que nada ¡Uy! Muerto amigo Resete horrible Aquí tenemos un mosaico Lo tomamos Aquí tenemos otro mosaico Lo tomamos Tenemos más Pegamos Lo tomamos Y otra vez 10.000 de XP Bastante fácil, ¿eh? La siguiente misión es en esta misma zona Y nos dice Investiga y cataloga el emblema del mosaico Ah, mira Es este, ¿eh? Parece que como lo Mr. Beast Y en todos Otros 10.000 de XP Perfecto Hay una misión de Odisea La cual nos dice Que tenemos que gastar barras En 10 partidas diferentes Puede ser cualquier cosa Que compres En un PC En una máquina En cualquier lugar El chiste es que tiene que ser En 10 partidas diferentes